Si yo pudiera escribirlo con una palabra, sería pasión. Miguel todo lo que hace, lo hace con todas las fuerzas y con toda la energía que tiene. Él es esencialmente una persona generosa en su capacidad de entender y de comprender el dolor ajeno. Él es una persona comprometida y determinada. Yo creo que él entiende que la política no es el arte de servirse a sí mismo, sino el arte de servir a los demás. Yo lo tomo a él como un ejemplo porque yo en mi día veo que todo lo que hace Miguel, lo hace bien. Siempre ha tenido como esa característica de poder hacer dos, tres o hasta cuatro cosas muy bien hechas a la vez. La capacidad que tiene para entender a una persona cuando habla con ella. Es que ahí mismo se forma una opinión. Además tiene una impresión y yo veo que no se equivoca. En primer lugar es una persona joven y teniendo el enorme plus de la juventud, ya tiene una experiencia generada a través de su secretaría de gobierno. Entonces esto aquí no se trata de buenas intenciones, se trata de tener conocimiento de los problemas reales de la ciudad. Y en tercer lugar es un hombre honesto, que hoy en día es un bien escaso en nuestro país. ¿Qué les parece Miguel? Un chorro. Desde que Diana supo que el bebé que estaba esperando era hombre, dijo y le voy a llamar Miguel y Miguel la seca, solamente Miguel. Los únicos dos momentos que recuerdo con mi mamá es el día, el último día que la vi y el día que mi papá me dijo que estaba muerta y fuimos y la vimos en la velación y en el entierro. De ahí en adelante la manera que he conocido a mi mamá es precisamente a través de una reconstrucción de recuerdos, de anécdotas, de momentos que me han contado otras personas. Tu mamá era una persona que estaba convencida y dedicada a hacer los procesos de paz. La revista número uno, noviembre 5 de 1985. Todas las revistas de hoy por hoy siempre hubo tema del orden público y de la paz. Ella se dedicó a ver cómo hacía para que ese orden público cambiara y se mejorara y se pudiera buscar la paz y lo logra con el M-19 y luego lo quiere lograr con los otros y se ve engañada por alguien cuando iba a ver al ELN y en ese momento es que la secuestran y luego 5 meses más tarde la matan. Aquí hay una parte de una carta enviada por Diana a mi mamá. Le habla de Miguel. Mamita, he tenido una preocupación muy grande porque Miguelito no está bautizado. Para que lo bautices y que le preocupa mucho ver a Miguelito en los noticieros de caído. Y una de las cartas que más me impactó es cuando ella le escribe a su padre pidiéndole que no anteponga los intereses personales por encima de los intereses del país. Ella tenía un hijo de 4 años y una hija de 17 años. Estaba diciendo a su papá que más importante que cualquier cosa era el país y los intereses del país. Con esa petición pues probablemente no los iba a volver a ver. Durante muchos años no entendí por qué se puso en riesgo. Sentía un grado de resentimiento porque pues hubiera querido tener a mi mamá al lado toda la vida. Hoy el único sentimiento es de amor y admiración y respeto por lo que hizo y por lo que pensaba que podía lograr a través de su oficio, su profesión y su vida. La muerte de su mamá lo hace sentir que él tiene que cumplir un propósito que enaltezca lo que eran los ideales de su mamá. Eso es como una semilla sembrada en su corazón. Tú eras un niño que iba a cumplir 5 años a los 3 días. Yo llevaba desde el día anterior pensando qué voy a hacer, esto cómo se transmite. Y tomé la decisión que yo te tenía que contar. Tú me mirabas fijamente en silencio y te dije, hoy es el entierro. ¿Quieres venir conmigo? Y ahí sí. Y te dije, sí quiero ir contigo. Y te llevaba aquí en mi mano y yo sentía que ya no podía más entre cargar la tauda y cargarte a ti. Pero yo resistí, saqué fuerza de donde no tenía porque tenía que resistir de llevarte al lado mío cargado conmigo porque teníamos que estar en eso juntos. Su papá fue todo lo que él tenía y pues obviamente su ejemplo es admirable lo que ellos construyeron en la vida y pues nada, ese amor los unió y fue lo que los hizo salir adelante después de una tragedia como la que vivieron. Tuve una situación económica muy difícil, prácticamente me quedé sin relación en los bancos, me generaron las cuentas, me cancelaron las tarjetas de crédito. Me quedé sin plata con qué pagar el colegio. Me acuerdo perfecto que además me moría de la pena porque entraba buscándome de administración con la carta y yo ya sabía que era el cobro y yo empecé a entender lo que implica no tenerlo todo. Afortunadamente tu abuela me dijo, yo vengo a pedirte que Miguel se venga a vivir conmigo. Y le dije, caramba, fascinante, qué bueno. ¿Y cuál es su nieto favorito? Los quiero, los adoro a todos. Miguelito lo quiero con todo el alma porque me tocó chiquito después de que Diana murió y pues me pegué mucho a él. Un día yo llego del colegio y me coge a regañarme y me dice, ¿usted por qué estaba en una serviteca? Y yo le decía, yo no sabía que era una serviteca y me regañaba, ¿usted qué estaba haciendo en la serviteca? Y yo le dije, yo lo único que hice fue salir del colegio y vine para acá. No lo viera en una serviteca. Dijo de discotecas, no sé a qué la asoció. Bueno, así mil historias y así como es de generosa y solidaria, también es una mujer estricta y disciplinada. Yo tuve siempre una vocación enorme de servicio por las gentes más necesitadas, por los niños, por las gentes pobres. Y tuve una oportunidad única porque antes yo la acompañaba a eventos, ahora vivía con ella lo que representaba esa vocación. Ella se entregó en alma y vida a formarnos y parte del resultado de lo que somos nosotros, Miguel y yo, se lo debemos a ella, a Nidia. Yo a Miguel Uribe Turbay lo conozco en el año 2004. Yo voy como entrenador del Liceo Francés Aloncoli y Miguel Uribe Turbay jugaba por los Nogales. Entonces se me acercó y me dijo que si yo dictaba clases. Y es tanta la pasión que siente Miguel Uribe por el ajedrez y el gusto que estando él estudiando, en la semana veíamos una vez, pero el sábado era desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y empecé a competir en ajedrez, empecé a ganar campeonatos, pero muy rápida esa pasión por ajedrez se convirtió en una pasión por la enseñanza del ajedrez. Y creamos una fundación con un grupo de amigos para enseñar ajedrez como herramienta pedagógica. Mis padres tenían, por ejemplo, una casa en Coveñas donde íbamos de vacaciones. Y mientras que nosotros nos metíamos al mar, Miguel se ponía una mochila al hombro y se iba a San Antero a enseñar a los jóvenes ajedrez. Con el convencimiento de que esto era una actividad que ayudaba en las habilidades de los niños, en concentración, en mejorar la lógica. Y después de un proceso largo de enseñar, nos hicieron un acto de agradecimiento y de despedida. Y en ese momento empecé a entender que era lo que yo quería seguir haciendo. Era poder transformar vidas, era poder impactar positivamente la vida de los demás. Porque había visto que lo habíamos logrado. Luego en la universidad, los sábados en su casa, hacía reuniones con jóvenes que también tuvieran vocación por lo público. Durante muchos meses, años, tuvimos estas reuniones donde invitábamos expertos, políticos, funcionarios. Procuramos empezar un ejercicio de lanzar algunos candidatos de ese equipo de jóvenes a juntas administradoras locales. Y a punta de eso, de caminarnos la ciudad y de conocer a las personas y dar la mano a muchísima gente, pues en ese 2007 llegamos a la Junta Administradora de Teuzaquillo. Yo particularmente no me lanzo ni participo. Mi prioridad en ese momento era terminar mi carrera hasta que llega el momento en el 2010, en donde tomamos la decisión de que es el momento de que yo me lance. Y yo estaba muy entusiasmado de poder participar y de empezar a materializar todo lo que habíamos hablado y pensado. Tenía cerca de 22 años, si no me equivoco, éramos dos jóvenes. Y él ya tenía claro para qué quería ser concejal de Bogotá. Y me gustó algo también mucho y es que normalmente en la política lo que uno hace es construir vínculos políticos. Es decir, estos van hasta la elección. Si ganan, permanecen. Si pierden, se desaparecen. Miguel Uribe lo que hace es construir amistad. Esta calle era una calle de esas derraduras, donde básicamente lo que uno veía acá era piedra, cemento. Cuando llovía, lo que había era barro. Pues como en el campo. Sí, como estar uno en el campo, donde pasan mulas, caballos. Pero ahorita sí estamos en la ciudad. Hacemos unas navidades deliciosas. Sí. Ambos pensábamos que íbamos a conocer a una persona que nos iba a solucionar un problema. Pues cuando nos conocimos nos llevamos a una sorpresa gigantesca. Porque ni ella estaba lista para ayudarme, ni quería ayudarme, ni yo tenía como ayudarle. Me dijo, ¿por qué no me ayuda a organizar el tema de voluntarios en la campaña? Como es bien intenso, entonces me convenció. Tuve votos hasta en Sumapaz, un voto en Sumapaz. Sus principios para hacer ese primer consejo eran la excelencia y la transparencia. Y empiezo a descubrir una faceta de Miguel que es muy apasionante también y es la madurez con la que Miguel asumió dos cosas muy importantes que estaba viviendo en su vida paralelamente. Una, manejar un cargo, como es el Consejo de Bogotá. Él decidió ser opositor. En ese momento la alcalde era Petro. Y a la vez estaba asumiendo una relación con una mujer que tenía tres hijas. Empezamos a ver que las cosas funcionaban y decidimos ambos hacer la apuesta más difícil, estar juntos. Fueron cisnos, me arrepentía, echaba para adelante y después fue para atrás. Siendo un concejal de 28 años para ese momento, logra de alguna manera llevar a un consenso al Partido Liberal en Bogotá para ser postulado por la bancada liberal como presidente del Consejo, convirtiéndose indudablemente en uno de los presidentes del Consejo más jóvenes de la ciudad. Al final del Consejo le pido que se case conmigo. Yo siempre le preguntaba a mi mamá cuándo se iban a casar y como eso. Entonces, pues cuando ella nos contó, me puse muy feliz. Me tiré encima y la verdad no lo podía creer. O sea, era algo como que veíamos venir, pero como solo saber que en verdad iba a pasar me hizo demasiado feliz. Y pues saber que esa persona que nos hacía tan felices iba a estar con nosotras por el resto de la vida fue algo demasiado lindo. A mí me entregaron mis hijas. Íbamos las cuatro encontrándonos en un camino de la vida con Miguel. Y Miguel estaba parado enfrente secándose las lágrimas cuando nosotras íbamos caminando. Y un día me llama el alcalde Enrique Peñalosa y me invita a trabajar con él. Miguel no hizo parte de su campaña a la alcaldía. De hecho, Miguel estuvo con Pardo. En ese momento fue muy interesante ver cómo también se puede gobernar sin reglas tradicionales de la política. Cómo podemos escoger a la mejor gente para hacer el trabajo. El segundo cargo más importante después del alcalde maneja los temas más difíciles y transversales en toda la ciudad. Con una ciudad que venía paralizada, con unos problemas gigantescos. Antes de Miguel, las alcaldías locales eran tal vez uno de los focos de corrupción más grandes que tenía la ciudad. Miguel, cuando son unas peleas durísimas contra una cantidad de prácticas que llevaban muchísimos años en la ciudad, implementa varias medidas que hacen que la ejecución de los recursos en la localidad sea muchísimo más transparente y eficiente. Para nosotros, por el solo hecho de la desaparición del Bronx, ya habría que hacerle un monumento al alcalde que salga. Lo real en seguridad en San Vitorno mejoró ostensiblemente. Tenía cinco años cuando la violencia me quitó a mi mamá. Entendí que hay que trabajar por esta sociedad, que no podemos ser indiferentes. Miguel es una persona que todos los días se levanta pensando en esta ciudad y en este país. Considera que no hay un honor más grande, que no hay un premio mayor que servirle a las personas y que transformar la vida de la gente a través de lo público. Y no tengo escándalos por una razón. No porque haya leyes contra los corruptos o porque haya leyes contra los vagos. No. Es porque me he formado principios y valores y tengo convicciones fuertes. Yo estoy absolutamente segura que mi mamá desde el cielo está celebrando cada uno de los triunfos de Miguel. Yo siento que Miguel es un guerrero. Desde que nació no le ha tocado fácil. Cada una de las cosas que se ha propuesto las ha cumplido con creces. Yo creo que él va a ganar. Él puede hacer muchas cosas para que esta ciudad sea mejor. Como el metro. Apóyeme a la alcaldía que no los voy a defraudar. Vamos a avanzar y gracias por esta oportunidad. Muy buena gente. Muy buen mandatario. No. Felices con él. Yo voto por él.